Adiós Uno, dos, tres, cuatro, salta ya de arriba abajo ¿Cuánto falta, gruñocito? Unos dos minutos menos que la última vez que preguntaste ¿Cuándo llegan las truenoballenas? Divertocito, alegrosita, vengan ¿Recuerdan que hace un año les temía las truenoballenas? ¿Cómo olvidarlo? Corrías y te ocultabas todo el tiempo Pero todos me ayudaron a superar el miedo Y este año estoy ansiosa porque lleguen las truenoballenas Revoltocito también ¿Llegó el momento? Aún no, pero mire lo que les espera cuando lleguen Son preciosas, generosita Sé que las truenoballenas aman el perfume de las flores Entonces planté sus flores favoritas aquí Y este año quiero que la comunicación osito-cariñosito-trueno-ballena mejore Pero yo creo que nuestra comunicación ya es muy buena Pero yo quiero ver si es posible una conversación real con ellas Usando su propio idioma ¿Ah? Usan sus colas para hablar entre ellas Las mueven de esta forma Por eso inventé esta máquina Gruñocito es genial ¿Cómo funciona? Pues, como nosotros no tenemos cola para hablar con las truenoballenas Inventé una cola mecánica Pero primero necesito probarla ¿Puedo hacerlo? ¡Por favor! No, 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 no Tú siempre rompes mis inventos Pero no esta vez De acuerdo Bien ¡Ballenas supermovellizas! ¡Están fuera de control! ¡Corran! Gracias, revoltocito Creo que debo hacerle algunos ajustes Miren, es McKenna ¿Recibiste el mensaje de que las truenoballenas están por llegar? Sí ¿No se te ve muy feliz? ¿Todo se encuentra bien? No Mi mejor amiga Heather se acaba de mudar No tengo ganas de jugar ahora Oh, eso es terrible Necesita nuestra ayuda Tal vez haciendo algo se sienta mejor Y cuando esté lista podremos hablar de lo que siente Oye, McKenna ¿Quieres guiar truenoballenas? ¡Es divertido! No, ahora no McKenna ¿Ayudamos a Gruñosito con su máquina? Pues, solo necesito que presiones el botón Supongo que puedo hacerlo Voy a hacer algunos ajustes Y necesito que presiones este gran botón ¿Entiendes? Pero no lo presiones hasta que te diga ahora ¿Ahora? ¡No! 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 ¡Me partí otra vez! ¡No pasa! ¡Déjame! Parece que así es como se prueba una máquina Y da demasiado trabajo Nubes tormentosas Creo que no fue una buena idea venir a quiéreme mucho hoy Creo que esa pequeña está necesitando un rayo cariñosito ¿Cuál fue tu deseo? Que mi mejor amiga Heather vuelva Es un buen deseo, pero está bien que te sientas mal y sola por su ausencia Lo sé, pero eso no me hace sentir mejor ¿Tú tuviste alguna amiga que se mudara? En realidad no, nunca me pasó Entonces no sabes que se siente Es cierto Pero sé que tienes otros amigos que te pueden hacer sentir mejor Creo que pensaba tanto en Heather que olvidé a todos mis demás amigos Las truenoballinas están por llegar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, revoltocito! La máquina no funciona Pero podemos saludar a las truenoballenas moviendo esta cola ¡Ah, sí! Faro insignias ¡Ahora! Espere todo un año por esto Ya veo por qué Es grandioso ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Ves! ¡Funciona! Ojalá supiera qué le dijimos Vamos a verlas de cerca, Maquena Sabía que les gustarían mis flores Son hermosas ¡Ey! ¿Qué habrá pasado? ¡Oh, no! ¡Esa trueno-ballena bebé se atoró! Ahí está el problema ¡Quedaste atrapada! ¡Yo te ayudo! ¡Vimos lo que hiciste, Maquena! ¡Sí! ¡Y fue asombroso! Solo quería ayudar a la ballena Me gustaría mucho que te quedaras Pero debes ir con tu familia Es triste cuando se van, ¿no? Sí Algo así sentí cuando Heather se fue Creo que sí sé lo que estás sintiendo Miren, chicas ¡Ya se van! ¡Adiós! 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 ¡No deben de volver! Despedirse no es divertido Pero siempre recordaremos Lo bien que la pasamos Es triste Pero las veremos el año que viene Sé que también verás a tu amiga de nuevo Pues Los padres de Heather Dijeron que podemos escribirnos O llamarnos Van a estar en contacto Gracias, amigos Aún extraño a Heather Pero al menos sé que no será por siempre Volveré a verla un día ¡Sí! ¡Como a las trueno-ballenas! Estarán en las nubes Hasta que las veamos otra vez en un año Y yo vendré a verlas ¡Claro! ¡Adiós! 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 Hola, mamá ¿Sucedió algo? No, estaba llamándote No, estaba llamándote Hablé con la mamá de Heather Y Heather se sentía tan mal como tú Por perder a su mejor amiga ¿En serio? Ajá Así que tuvimos una idea Es una cámara web Y Heather tiene una igual ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! Maquina, tienes que ver mi casa Y también mi fabuloso cuarto ¡Oh! ¡Eso es genial! Y yo quiero contarte de las trueno-ballenas Una ballena bebé se atoró Y yo la rescaté ¡Increíble! ¿Y cómo te sentiste? ¡Oh! ¡Fue asombroso! De nubes hay un lugar